¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para quemar el palo santo, sí se batalla un poco más que con el incenso. Tarda más tiempo en encender y se apaga cada rato. Esto es normal en su naturaleza. Entonces, sí tenemos que estar pendientes de que prenda en su totalidad. O sea, cuando tú lo prendes con el cerillo de madera, tienes que esperar a que esté completamente al rojo vivo, pero, pues, generalmente toda la punta para garantizar que se pueda echar el humo adecuado. Y estar pendiente de que cuando empiece a echar menos humo, le vuelvas tú a soplar las veces necesarias hasta que se ponga rojo otra vez. Ya que está rojito y echando otra vez humo, seguimos con el procedimiento y así repetidas veces hasta que termines de limpiar toda el área en la que requieres la limpieza. Entonces, pues, sí hay que estar pendientes de esto, de que no se nos apague y, pues, solamente soplándole. Y, pues, ya, ya una vez que terminamos de limpiar el área, el tronquito que te haya sobrado lo vas a poner en un recipiente. Y yo tengo este recipiente donde todos los días tengo mi laurel. Ahí lo pondría yo para que se apague. Si no se consume en su totalidad, no hay ningún problema. El trabajo ya lo hizo. Entonces, nada más es esperar a que se enfríe o se apague para poder desecharlo. Y lo vamos a desechar en cualquier tierra que lo puedas enterrar, ya sea en una maceta. La maceta nos han recomendado en la academia que no debe de tener plantas porque si te absorbe demasiada energía negativa, puede quemar, matar tu plantita. Entonces, lo correcto es que sea una maceta solo para enterrar nuestros desechos. La tierra absorbe, sí, bloquea o transmuta dependiendo de la densidad de la energía que nos haya limpiado. Entonces, tenemos que cambiar esa tierra regularmente dos veces por semana o semanalmente dependiendo de lo que tú quemes regularmente. Si quemas laurel todos los días, cascaras de ajo los viernes y aparte palo santo o romero. Entonces, me imagino que sí vas a estar sacando bastantes desechitos. Entonces, pues sería lo adecuado cambiarle la tierra dos veces por semana. Y pues bueno, básicamente sería todo. Espero haber contestado tus dudas. Si hubiera más, estoy a tus órdenes y siempre pendiente de los comentarios para responder lo más rápido que puedo. Muchísimas gracias.